Muy buenas noches. Estamos en directo en la página de la revista de Medicina y Salud Pública a través de Facebook para conversar con ustedes sobre los protocolos que se están llevando a cabo en los hospitales y salas de emergencia con relación a enfermedades que no están relacionadas con el COVID. Obviamente todo se ha modificado por la pandemia, pero vamos a ver cómo están atendiendo allá en el hospital de la UPR Federico Trilla. Tenemos con nosotros al doctor Juan González, emergenciólogo, quien también dirige el Departamento de Medicina de Emergencias de ese hospital. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y muy, muy intenso. Sabemos el trabajo de ustedes en estos días. Gracias. Hoy precisamente lamentamos muchísimo la pérdida de vida de una enfermera. Así que queríamos un poco sus impresiones sobre ese gran reto que ustedes tienen frente al COVID y cómo arriesgan sus vidas todos los días. Bueno, pues en realidad ha sido, como muy bien dice, un reto muy grande, dado que no tenemos ninguna experiencia previa reciente de haber podido abordar este nuevo virus que ha surgido. Esto ha traído como consecuencia que hayamos tenido que cambiar nuestra manera de trabajar, cómo abordamos los pacientes, la vestimenta que utilizamos, el aseo que ya lo teníamos, pero ahora todavía más frecuente. Realmente ha sido un reto y todos los que salimos a trabajar, especialmente los que estamos en la línea del frente o los que están directamente trabajando con estos pacientes, realmente sabemos que nos estamos exponiendo a algo que puede ser letal, tanto para nosotros como para la familia que está en nuestro entorno. Pero no empecé a eso, pues siempre vamos a dar lo máximo de lo que tenemos y teniendo la protección máxima para protegerlo, como hago hincapié, no solo nosotros, pero sino para proteger los otros pacientes, porque nosotros también podemos ser foco de contagio si no nos protegemos adecuadamente. Claro, y no hay que olvidar que en Puerto Rico hay una gran cantidad de enfermedades crónicas, muchas de ellas tanto o más letales que el propio COVID, ¿verdad? Hay mucho más prevalentes en nuestra población. Y quería saber cómo ustedes están atendiendo esos casos y si es que esos casos están llegando a las salas de emergencia, porque ciertamente deberían continuar sus tratamientos. Sí, déjame quizás hacer aquí un paréntesis. Parte del problema que hemos tenido con esta pandemia es que el seguimiento adecuado de los pacientes con enfermedades crónicas, desafortunadamente por diferentes razones, una de las que yo entiendo que es la que ha tenido mayor efecto, entonces el temor a uno ir a visitar su médico por temor a contagiarse, ha traído como consecuencia que estos tratamientos que tienen que ser de manera continua, se hayan interrumpido o no se estén dando de la misma manera que se estaban dando antes de la pandemia. Y entonces lo que estamos viendo, al menos en el área que yo estoy y trabajo directamente, que es la sala de emergencia, son pacientes con estas enfermedades crónicas que antes no lo veíamos llegar a sala de emergencia en condiciones tan extremas como están llegando en este momento. La pandemia ha traído como consecuencia que había bajado el volumen de sala de emergencia, pero la agudeza, es decir, cuán enfermo están viniendo los pacientes, especialmente esto que tiene condiciones crónicas, ha subido exponencialmente. Y entiendo que es por esta falta de seguimiento. Claro, la persona retrasa quizás atenderse, espera hasta que ya se siente bien mal para ir a sala de emergencia, entonces llega a un estado tan agudo que quizás le compromete su vida, mucho más que quizás cualquier amenaza de COVID. Es correcto. Hay unas muertes que son directas por COVID y hay unas muertes o morbilidad, porque no necesariamente tiene que ser muerte. Usted se puede quedar severamente afectado por una condición y no necesariamente morir. Y entonces son condiciones que van a ser indirectamente relacionadas al COVID porque no son causadas por el virus, pero las circunstancias que han rodeado a esta situación de la pandemia ha limitado el acceso que tiene el paciente, ya sea a su médico primario o a buscar ayuda en sala de emergencia en el momento que se sienta mal. Y esperan entonces hasta el final. Y entonces pues a veces pueden morir, ¿verdad?, fallecer, o pueden quedar con comorbilidades mayores de las que ya tenían. Pues vamos a hablar un poco, doctor, de los protocolos que ustedes siguen con, digamos, los casos que más se atienden en sala de emergencia, que quizás sean condiciones del miocardio, condiciones de problemas renales de los pacientes. ¿Cómo trabajan estos casos? Bueno, quizás antes de entrar a los casos en particular es importante mencionar cómo estamos asegurándonos que los pacientes que lleguen a la sala de emergencia y al hospital no haya lo que se llama contaminación cruzada. Es decir, que un paciente que tenga la condición, ¿verdad?, se lo pase a otro paciente que no tenga la condición. Todas las salas de emergencia del país tienen protocolos a la llegada del paciente, ¿verdad? Yo voy a hablar del hospital en el que yo trabajo. Donde una vez el paciente llega, pasa por un lugar de cernimiento y se hace un proceso que se llama triaje, que realmente es una palabra francesa que quiere decir sorteo, se le hacen unas preguntas rápidas al paciente, se le toma la temperatura, en algunos lugares como en Dios estoy, se le toman los signos vitales y a base de eso se decide si ese paciente puede ir a un área regular o a un área especial que tenemos preparada para aquellos pacientes que son sospechosos de tener COVID. Y de esa manera, pues, segregamos los pacientes de manera que no haya la contaminación cruzada. Relacionadas las condiciones que más vemos en sala de emergencia, pues, en la institución que yo estoy, y yo pienso que esto es a nivel de la isla, son problemas de hipertensión, diabetes, y esto trae por consiguiente problemas renales, derrames cerebrales, infartos al miocardio, dependiendo la sintomatología que traiga el paciente y los hallazgos que tengamos nosotros en el examen físico luego del historial, entonces pasamos a hacer una serie de pruebas de cernimiento para entonces tratar de llegar a un diagnóstico definitivo. Ese es el abordaje general que hacemos actualmente en esta nueva realidad de la pandemia. Claro, la percepción del público, ¿verdad?, es de un gran riesgo cuando llega a la sala de emergencia. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? Porque igualmente hay una gran probabilidad de que uno adquiera el virus en lugares que frecuentamos, ¿verdad?, muchos como serían los supermercados, los malls, los centros comerciales, etc. Pues, como le dije, la sala de emergencia y los hospitales se han establecido estos protocolos de distanciamiento, utiliza todo el mundo con mascarilla, no solamente el personal médico y el personal ansiedad como enfermería y otro personal que es súper importante en el hospital y en esta época de la pandemia son todos, desde el guardia de seguridad, la persona que está a cargo de la limpieza de las habitaciones es sumamente importante, pues todo el mundo está con mascarilla, se guarda el distanciamiento a los seis pies y toda persona que entra a la sala de emergencia, sea paciente o familiar, tiene que entrar con mascarilla. Otra cosa que se ha hecho a nivel hospitalario es que las visitas a los pacientes hospitalizados se han limitado, de manera que, ¿verdad?, haya menos posibilidad de pasar el virus al paciente o del paciente, al familiar o al acompañante. Quería preguntar, obviamente, situaciones de emergencia, llega la persona en ambulancia, pero ¿hay algún mecanismo para quizás adelantar trámites de algún familiar que pueda llamar y decir vamos de camino con un paciente tal cual? Bueno, sí. El sistema prehospitalario, que es el sistema de las ambulancias, hay un sistema privado y hay un sistema estatal. Esto al principio, pues, ¿verdad?, estábamos aprendiendo, realmente no sabíamos. Pero todo paciente con sospecha de COVID, que tenga síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, que haya estado expuesto a un paciente que ya se sabe que es COVID positivo, alguien que viajó de uno a lo que se llamaba las zonas calientes, los hot zones, y estuvo expuesto a esas personas con síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, pues, se debe llamar antes a la sala de emergencia para notificar que ese paciente va a llegar, porque de esa manera nosotros estamos preparados para tenerlo en un área especialmente diseñada para ellos, de manera que no haya contaminación, ¿verdad?, como hablamos, Cursada. ¿Cuál es el riesgo, doctor, de estos pacientes que posponen la visita a sala de emergencia? Porque antes teníamos las salas de emergencia sumamente atestadas de público, ahora de repente, pues, nadie tiene una situación que lo amerita, pero ciertamente las personas están enfermas, pero están en sus casas esperando, aguantando. ¿Cuál es el riesgo que corren estos pacientes con estas condiciones crónicas, sobre todo condiciones renales y las otras que usted mencionó, cuando no acuden a la sala de emergencia a tiempo? Muchas de estas condiciones, el tiempo es vida, el tiempo es vida, mientras más tiempo usted espere, más va a retrasar el poder identificar el problema que usted tiene, y si hay un tratamiento que sea limitado por el tiempo, por ejemplo, los derrames cerebrales, infarto al miocardio, infarto al corazón, pues, usted lo que está es limitando sus posibilidades de poder ser sanado de su condición y le puede causar hasta la muerte. ¿Cómo definir una emergencia? Pues, esto es un tema, verdad, que ha sido muy amplio y polémico, pero cualquier persona o familiar de una persona que piense que él o su familiar está teniendo alguna sintomatología, que esté poniendo en peligro su vida o una extremidad, eso es un momento para llamar al 911 y si no, usted en su vehículo, si no tiene respuesta al 911, moverse a la sala de emergencia. En este tiempo de pandemia, y también antes estaban disponibles, están los servicios de, algunos médicos primarios tienen el servicio de llamar a consulta que usted puede llamar, algunos planes médicos lo tienen, hay algunos médicos primarios que tienen el servicio de teleconsulta que usted también lo tiene y lo puede utilizar e inclusive está, las recetas electrónicas, ahora mismo no debe haber nadie estar padeciendo de no tener sus medicamentos por no querer ir a su médico primario, ya que a través del recetario electrónico uno puede mandar la receta a la farmacia que escoge el paciente y él la pasa a recoger o su familiar y no tiene que visitar ni siquiera al médico físicamente, a la oficina médica. Sí va a tener una teleconsulta y el médico va a tener una intervención, pero que no tiene que haber el contacto físico. Hago la salvedad, desafortunadamente, y esto no se puede hacer con todos los casos, hay casos que hay que ver los pacientes y en los casos que están en peligro de su vida o de una extremidad, hay que ir a buscar servicios de emergencia y el lugar en la sala de emergencia. Claro, al principio hablamos un poco de esto, pero mucha de esa reticencia del paciente es al temor de que no sea el personal médico o de salud quien le contagie con el COVID. No le pregunté sobre el protocolo de cernimiento. Ustedes, porque los periódicos lo hacemos con cierta frecuencia y también los primeros respondedores, ¿ustedes cómo llevan a cabo ese proceso de cernimiento? Eso varía de hospital en hospital. Hay hospitales que le están haciendo pruebas a un personal específico, especialmente los cirujanos, cada dos semanas. Hay hospitales que tienen un programa de cernimiento de sintomatología que el primer síntoma que dice un empleado está totalmente, se saca en cuarentena, hay que esperar unos días, ¿verdad? Porque las pruebas no son tan sensitivas en los primeros días y una vez se pasan cinco o siete días, se le manda a hacer la prueba y si la prueba está negativa y entra dentro del protocolo, pues vuelve a trabajar. Pero mientras no se tenga certeza de que la sintomatología que está teniendo el empleado, el médico, el que sea, no es causada por el COVID, no trabaja. y eso lo hacemos todo el tiempo y en todo el hospital, no solo en la sala de emergencia. Hay instituciones que también le hacen pruebas a un grupo una vez a la semana, que sí, estamos súper pendientes porque no es solo el paciente, que es lo más importante, para eso es que estamos, ¿verdad? Los servidores públicos de la salud, pero es que también usted puede contaminar a todos sus compañeros y después no hay quien le dé la mano a los pacientes que lleguen. O sea que esto es una cadena donde todos, nadie gana nada si nos contagiamos. Claro, y una persona contagiada con COVID que quizás ni siquiera tenga síntomas es casi un arma mortal contra aquella persona que tiene condición crónica, ¿verdad? Y está en esos grupos vulnerables que quizás, ¿verdad? Desapercibidamente, pues lo contagian. Doctor, quería una exhortación suya porque es importante, ya sabemos ese protocolo, o sea que hay una garantía de ese personal médico que se está evaluando permanentemente para saber si está libre de COVID. ¿Cuál es la exhortación a los pacientes a la hora de ir a la sala de emergencia? Si usted entiende que está teniendo una emergencia, que su vida está en peligro o una extremidad está en peligro, ¿verdad? Esas son condiciones para buscar ayuda de emergencia. Si usted tiene alguna condición y no consigue a su médico primario, no puede tener acceso, pues tiene que ir a la sala. Para mí si usted no puede estar con condiciones crónicas sin medicamentos o si presenta nueva sintomatología que usted no tenía quedarse esperando en su casa porque la espera puede ser mortal. Y puede venir con total confianza que los protocolos de verdad de protección ya están diseminados en todos los hospitales de toda la isla porque, como le dije, todo el mundo tiene que estar claro que ninguno queremos contagiar los unos a los otros. Y la labor de nosotros como profesionales de la salud es asegurarnos de que eso o tratarnos de asegurar de que eso no pase. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero da mucha pena uno ver un paciente que esperó cuatro o cinco días en la casa y usted lo recibe en la sala de emergencia y ver que el paciente o fallece o termina ingresado a la unidad de cuidado intensivo intubado que es con un tubo para respirar con algo que quizás se fuera resuelto con una visita a la sala de emergencia o con una admisión de uno o dos días y darle antibióticos por poner un ejemplo y eso de verdad que nos nos entristece y es como le hablé ahorita está el efecto directo de la pandemia pero está este efecto indirecto que puede ser igual o mayor que lo que estamos viendo directo con la con la pandemia. Claro y apenas estamos comenzando o sea si este mensaje no llega pues más van a ser los casos que quizás incluso agraven el propio sistema de salud entonces no haya espacio tampoco para trabajar con las personas que si tienen COVID excelente observación por supuesto un paciente más complicado necesita más recursos si usted llega en peor condición al hospital usted va a terminar ingresado a la unidad de cuidado intensivo a la unidad de telemetría va a requerir el servicio de todos los especialistas y si el sistema está sobrecargado pues usted lo va a sobrecargar todavía todavía más es una cadena en el hospital todo es una cadena todo es una cadena si usted viene en el momento apropiado adecuado usted necesita menos recursos se resuelve su problema de manera rápida usted regresa a su casa y esa cama la puede utilizar otro paciente que venga pero si usted viene en peor condición puede estar hospitalizado 10 días dos semanas y entonces son dos semanas que usted va a requerir estar en esa cama con ese personal dando el servicio y ese personal médico pues dándole todo el servicio que usted se merece pero eso se pudo haber evitado claro y además si usted no se trata su condición crónica va a estar su sistema bien comprometido en caso de que si entre en contacto con COVID en su comunidad pues su sistema inmunológico bendito no le va a poder ayudar a combatirlo y ahí sí que hay un gran peligro si usted tiene una condición crónica y se por utilizar se recompensa pues se pone peor pues su cuerpo todas sus defensas las va a utilizar para ese insulto nuevo que usted tiene de su condición crónica si a eso usted le añade que le entra un virus también el cuerpo entonces tiene que dividir las fuerzas de atacar dos cosas a la vez en vez de una y entonces usted también pues se está poniendo a mayor riesgo es un argumento bien convincente doctor muy convincente muchísimas gracias por haber compartido este consejo y esta alerta sobre todo a los pacientes con condiciones crónicas y pacientes que quizás tengan que ir a sala de emergencia y lo han pospuesto muchísimas gracias doctor un placer y a la orden siempre muchísimas gracias y a todo el personal del hospital de la UPR Federico Trilla por la gran labor que hacen también defendiendo la salud y las vidas caramba si me permite un segundito que yo quiero reconocer tanto a la facultad médica como los enfermeros como los médicos residentes que están trabajando allí día a día sin parar desde que comenzó esto y que en ningún momento han echado un pie atrás en todos estos días y seguimos adelante de verdad que realmente esos son los héroes y hablo de mi institución pero si hay en muchas otras instituciones gente que está dando el todo por el todo y como hablamos ahorita estamos trabajando con una condición que puede ser letal para los pacientes pero puede ser letal también para nosotros y nuestra familia pero para eso nos entrenamos y nos estamos protegiendo para que no pase nos unimos a esas palabras desde la familia de la revista de medicina y salud pública muchísimas gracias y al público que nos sigan en las redes sociales para que se enteren verdad y tengan la información de primera mano con los que están dando el frente de batalla contra el COVID y que además pueden compartir esta entrevista en la plataforma SoundCloud donde también colocamos ahí el podcast será hasta una próxima ocasión buenas noches Música Música Música